De la magnífica poetisa uruguaya Idea Vilariño, perteneciente a la generación del 45, este corto y hermoso poema Tendrías que llegar, tendrías que llegar como la noche, ocupar todo el aire de mi casa, tendrías que caer como la sombra, como la sombra cae sobre las plazas, tendrías que llegar como los sueños, tendrías que llegar como el verano, caer al fin del día como un premio a cerrarme los ojos con tu mano, tendrías que llegar y darme vida como un licor amargo, seco y fuerte, una vez, otra vez y cada día tendrías que llegar como la muerte.